Hola y bienvenidos vídeos espectadores un día más soy Kotara y hoy os trae 2, episodio 2, perdón Un poco lo de las habilidades Ahora aparecen enemigos Vale, este es un contraataque tocho Me voy a quedar con este Más concentración, sí Vale, más concentración, todo lo que sea más concentración Es bueno Vale, este también viene bien Y ahora tenemos uno de coste 1 Que podemos hacer también Vamos a hacer así Vale, ya tenemos otra grabadora aquí Peter, gracias de nuevo por hacer Ya que lo básicamente te dice que eres un ciego y ya está Otro es un ciego Joder, un ciego Un genio Bueno, vamos a ver aquí que se está volviendo ahora Doc ha estado probando un nuevo material de contacto para la prótesis Espectro, lo entiendo muy bien pero bueno No entiendo No entiendo Vale, vale Ah, vale Esto Esto Vale, ya entiendo lo que hay que hacer Vale A la mina y juego hecho Compuesto de hidroxel y polimero Resistente pero con mucha impedancia Mejor decirle a Doc que siga buscando otros materiales Vale Tengo que salir de aquí antes de jorobarle más las cosas a Doc Bueno, vamos Vale Vale, ahora que a donde No sabía Así que con Scorpion, Electro y el resto Todo un lujo O da compañía O sea que ya hay varios ahí en la cárcel Van a acabar saliendo seguro Por ti, Juri Lo que sea Voy para allá Me encanta, ¿eh? El sistema de telera de la ñercia No dice que Jameson ha sacado otro programa Me pregunto que pensará mi fan número uno sobre el arresto de Fisk Es este ¿Qué trabaja es para este, no? ¿De reportero? ¿De reportero? Eso es lo que decía en el anterior episodio Pero claro, primero de los principios Es que Spider-Man nunca ha sido muy tanto de miedo que antes Pero vamos a ver Conseguirá una copia firmada sin coste adicional Dispersonalizar No lo pidan porque no lo haré Bienvenidos a Así Son Las Cosas Con J. Jonah Jameson Habitándoles de amenazas que ni siquiera conocían Vayamos directos a las llamadas ¿Hablas? Vale, no es por nada Pero hay que convencerle a Spider-Man Que haya acabado con Wilson Fisk, ¿no? A ver, un mafioso menos nos beneficia a todos ¿A qué? Sí O no, ahora se va a descontrar todo Y van a querer todo ser el nuevo Fisk ¿Será un periodista galardonado con décadas de experiencia como yo? Eh, no, soy Juan Canero Bien, pues arrébleme el váter y cállese Que gordes el tío, como mola Arrébleme el váter y cállese Cualquier lanterro con un arma, un chándal y un cajón lleno de cadenas de oro Decide que va a ser el próximo padrino Habrá una guerra de bandas en las calles Pero cree que Alcabet a Red le importa ¿Qué? Me... Uy, ahí está el estupuesto, tú Se estaría oyendo igual el ventilador Ya lo he quitado ya No pasa nada Ahora que has dejado el tabaco ¿Qué le dices a la gente que haces aquí? Descansar de sus mierdas Me vale Oye, ¿por qué has llamado? ¿Buscas pareja para el baile de la poli? No me digas que tienes smoking No hay baile este año Gastamos demasiado en el sistema de vigilancia Merece la pena, ¿no? Sí, sí Hasta hace una hora El sistema ha caído Cada torre de la ciudad ¿Cómo? Alguien ha saboteado el servidor de la central Y ahora están desactivadas ¿Alguien de adentro? Puede Ya lo investigaré Ahora necesitamos reactivar las torres Y rápido ¿Y me llamas a mí? Oh, qué bonito A alguien de confianza Además, las señales están codificadas Y no podemos arreglarlas Adoro un desafío Si la rompes, la pagas Creí que confiabas en mí Qué malo, la Yurin Me cae bien No hay un vistazo a la derecha Han cambiado las bandas de entrada Sorte Ah, simplemente son moviendas Una hecha Una torre acaba de ponerse en marcha ¿Has sido tú? Ah, esto se las haga las torretas Para el viajar rápido, ¿no? ¿Crees que podrías repetir la jugada Con el resto de torres? Claro, pero He tenido que sincronizarme Con la torre para arreglarla Ahora veo toda la actividad criminal De la zona Parece que hay un allanamiento Por aquí cerca Genial Tengo unidades cercas No pasa nada Ya voy yo Nada, vale O sea, ahora con la R3 Puedo escanear a poquito Hazlo Cúbreme Estos dos no se han olvidado Las llaves Vale, me han tentado un impulso aéreo Vale, me han tentado un impulso aéreo Vale, me han tentado un impulso aéreo Total, como toda la vida Fichas de delito Vale, ya es Para escribir Gracias Veo que hay una agresión de la gente Estás de suerte, Giorgio Tu querido detective rudo A la parque entrañable Está en la ciudad ¿Qué? No, 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 no Prometiste que no harías Un Speeder Polly Por favor, no Un Speeder Polly Madre mía Así que tú eres la soplona Pírate, animal Sí, es ella No, soy yo Los gorilas bloquearon ataques cuerpo a cuerpo Usa telarañas Ojetas organizaditos Para volver a hacer Vale Se me olvida que se pueden romper el combo Me ha quitado más que Fisk Este vale 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 Hay que ponerse en serio, eh Ya he visto lo que puede hacer este tío Eh, venga ya Ahora Hostia Pero si va Ahora Ya está Lárgate O ella morirá Suéltame Descata al rehén Antes de que se acabe el tiempo Usa L para apuntar el objetivo Y pulsa R1 para desarmarlo Ah, sí, vale No pillo Vale Guay, guay Un poco rarito ¿Tienes a dónde ir? ¿Puedo cuidarme sola? Seguro que sí Pero por si acaso Hay un sitio llamado Centro Festi Lo he visto No quiero caridad Tienen los mejores bizcochos De la ciudad Mi madre preparaba Unos buenísimos No los he probado en... Uff Iré a ver Gracias Spidercillo En serio Es Spiderman Vale Debería poder ver la siguiente torre Desde allí arriba Posición elevada Spiderpolly observa su destino Una segunda torre de vigilancia ¿Es Spiderman? ¿Es Spiderman? Madre mía ¿Narrándote? ¿Qué? No, ¿Qué va? La jefa nunca entendería a Spiderpolly Lo consideraba una bola perdido Empiezo a arrepentirme de esto Ah, la verdad es de aquí Modificar las torres Para que rastreen otras cosas Vale Otra vez Oh, ¿Qué es eso? ¡Premio! Ahora las torres reciben otras señales de radio Y hay una por aquí ¿Qué es eso? 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 Yo sí Yo sí Yo por mí sí No sé La de vídeo No me parece muy Necesaria Hay que ponerla a cargar De todo ya No sé No sé Cómo cojamos Ah, aquí Esta ya la he visto La he visto Aquí Y mochilas Vale, estas son mochilas Es una de mis mochilas del instituto Si les había puesto rastreadores Unas mochilas del instituto Han pasado yo que sé cuántos años Pero si hay con la telaraña posta Me pregunto cuántos habrá por la ciudad Vale Vale ¿Sigues ahí? Tenemos un atraco a unas calles Spider Polly está en el caso Mitad hombre, mitad araña Todo por hoy No, un atraco No, un atraco No, un atraco Ya está, ¿no? Ya no hay más ¿Aún más? Si curraseis con tantas ganas En un trabajo legal No tendríais que ser criminal ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, este de aquí Uy, nos vamos cego Nah, ya está Vale, Yuri Voy a reparar la última torre de Chinatown No querrás decir que Spider Polly va a repararla Lo he estado pensando, Yuri La policía es para los jóvenes ¿Y Spider Polly? Bueno, ya no es un pipiolo Por favor, di lo que creo que vas a decir A partir de hoy Spider Polly ha decidido jubilarse Gracias a Dios Necesito un trago Ya beberemos esta noche En honor del incansable pan de Spider Polly Por... Yuri ¿Estás ahí? Supongo que han sido demasiadas emociones para ella Pasa de bien Esto, ¿dónde vas? Vale, otra esta Ah, bueno Espera Otra esta Bien, mira Soy más dañado Más daño por un poco Lo pongo ahí No me gustaría que le sacaran fotos a mis tetillas Tengo las herramientas para el traje en el laboratorio ¿Se habrá marchado ya el doctor Octavius? Doctor, ¿cómo le ha ido con el comité? Siento haberla fastidiado No pasa nada, Peter Están nerviosos por nuestro intento de UFO Acabarán calmándose, como siempre ¿Debería volver al laboratorio y limpiar? No, no Voy a salir a cenar Ya saliremos mañana Toca cargar las pilas para crear un futuro mejor Ojalá pudiese embotellar y vender el optimismo de ese hombre Parece que se ha marchado del laboratorio por hoy Podré trabajar en este Peluche Vamos a la Vamos a la Al laboratorio Imagino que trabajarás luego para el tío ese Cuando se te acabe el sello con Octavio Porque se vuelve un villano No, ahora no me interesa Cuidado con la misión Deja un paso así de mal Estúpidos civiles Vale, ahora me dirán las mejoras de los trajes, supongo Me mola Me mola, me mola, me mola Parece que Doc se ha marchado Hora de hacer trabajo, Saracnidos Estamos intentando mejorar el hardware de la prótesis Debería revisar lo que Doc desarrolla por partida doble Este puesto Este puesto te permite trabajar en proyectos de circuito Gana experiencia y otras recompensas por completar proyectos Se desbloquean proyectos de circuito a medida que avanzas en el juego Doc estaba intentando mejorar la granularidad del activador Cuidado con los trajes Una respuesta muy fina Veamos si podemos afinar la fuerza de agarre de la prótesis Hasta ahora son muy fáciles Que mejor, ¿no? Porque... Da un poco de palo Tener que hacer esto Así mejor Debería evitar los apretones de manos rompehuesos Vamos a tomar la silencia Interesante Doc está realizando conexiones con un sistema de mapeo espacial básico ¡No! 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 Ya está. ¡Qué guay! Los brazos podrán sentir... Debo ajustar el giro del brazo para que se oriente automáticamente. He editado cuatro voltajes, vale. Espera, espera, espera. Que va a ser que no. ¿Qué va a ser? Ah, claro, que tengo que poner esta. Aquí, más uno de voltaje. ¿Qué va a ser? Que esto puede ser así. ¿Por qué no va? ¿Qué va a ser? 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 No entiendo por qué no... Debería ir. ¿Qué va a ser? Llevo los cuatro voltaje ahora. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Llevo cinco. Que ahora menos uno se quedará bien. Ya está bien. Joder, me ha costado este un pelín, eh. ¿Vale? Esto ayudará a los usuarios a mantener... Doc está intentando reducir el consumo energético general de la prótesis. Vale, a ver, esto ya se complica un poco. Me necesito ocho. Ocho, vale. Vamos a poner aquí un menos uno. Más cinco. Menos uno. No. Ah. No, 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 no. No, 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 no. Aquí, eso. Y ahora esto va aquí. Aquí van más cinco. Y necesito... Más cuatro. Ya está. Joder, era fácil. Bien. Mucho más eficiente. Vale, estos no los tengo bloqueados. Probablemente más seguro. No hay algo más para hacer por aquí. No, en teoría solo eso. La graduación. Parece que queda muy lejos. Fui becario de Doc en la facultad. Me hizo ver que podía hacer tanto irán con una bata de laboratorio como con unas mallas. Vale, aquí les he contado un poco de historia. En una bata de laboratorio como con unas mallas. Quizá más. Vale. 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 Doc ha hecho grandes avanzas durante toda su carrera. Pero siempre ha quedado eclipsado. Generalmente por Oscorp. Esta vez todo será distinto. O sea, le tiene asco a la compañía de tu coleguita. De Osborn. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Comida. ¿De haber sabido qué es? ¿En qué trabajas? Un proyecto personal. Hmm. Desde luego. Eres tú. No, no sé a qué. Venga ya, Parker. Es obvio. Deje que le explique. Podrías haberme lo dicho. Quería hacerlo. Pero, temía que si salía a la luz, mi familia correría peligro. Y lo va a hacer. Ah. Sí. Supongo que, al diseñar su equipo, te conviertes en objetivo. Sí. Digo... ¿Sí? Tranquilo. Te guardo el secreto. Bueno. Sigue a lo tuyo. No sé qué es que seas tú. Solo que eres el que le ayuda. Bueno, a menos ya no tienes que ocultar nada. ¿En serio? ¿Te pones una nota en la cara? Mira tu correo. Espero que Doc no me vaya a despedir. Peter, descubrir que estás pluriempleado como el sastre de Spiderman, ¿ese es el término adecuado? Me has recordado lo buen hombre y compañero que eres. Por duro que sea el trabajo, siempre sacas tiempo para ayudar a los demás. Espero que no te importe, pero me he dado cuenta de que el traje estaba algo dañado y me he tomado la libertad de anotar algunas mejoras de cosecha propia. Te adjunto algunas ideas para mejorar el traje y ayudar a proteger a Spiderman, que tanto hace por esta ciudad. Tengo muchas ganas de seguir trabajando contigo y de que cambiemos juntos el mundo. Tu amigo y compañero, Otto. Hay que tenerlo, luego te hagas a un villano. Ya voy a usar fichas para crear un traje avanzado. Completo misión secundaria. Te voy a hacer para ganar fichas. Mantén X para crear el traje avanzado. No, solo me he quedado, me he dejado ahora este, por ahora. Y luego traje y poder de traje. En el menú poder de traje para volver a cualquier traje que hayas desbloqueado. También puedes mejorar trajes modificadores. Desbloquear y equipar modificadores de traje aquí. Completo misión secundaria de actividades para desbloquear trajes poder de traje y modificadores. Venga, que sí. Esto servirá. Guay guay, un nuevo traje. Guay guay. Disculpen, te encontré. Se ve espectacular el juego. En donde están estos mundo de luro. Hola! Nueva York! Jupe de aquí, aquí está. ¿Qué pasa? Por eso confiaba en que pudieras investigar esas ubicaciones. Avísame si ves algo sospechoso. Cuenta con ello. Seré tu vecino, Cotilla Spiderman. Joder, que no va a pillar Spiderman. ¡Hala! Jury, estoy en una obra de FISConstrucción y hay un montón de obreros que no están construyendo precisamente. ¿Y qué hacen? Lo averiguaré. He recibido un mensaje de Doc. Parece que ha adjuntado una idea para un artilugio de Spidey. Tío, ¿no se cansa de inventar? ¿A qué lujos? A ver. Tiene la araña contundente. Vale. Vaya. Parece que podría funcionar. Hmm. Veamos. No puedo leerlo. Tenía que haberle traído las gafas. ¡Qué pasada! Doc estaría orgulloso. Acabar con los otros enemigos para cuidar mis fuerzas. Oh, lo sé. Pero recuerdo cuando era un chaval y el jefe solía darle para el pelo. Aquella vez pensé que el jefe se lo había cargado. Da igual lo oído. Len dice que hay más de un Spiderman. Cierra el pico. Lo que nos faltaba, un ejército de Spiderman. Ah, también puede a dos. Ah, no. Vale, tengo que hacerlo así. Uy. Vale. He fallado en la mierda esta de que no me vean. Hala, haciendo lucha libre mexicana ahora. Me he fallado en la mierda esta de que no me voy a hacer para curarme. ¿Qué ha hecho, Spiderman? ¡Spiderman! ¡Cargaoslo! ¡Gracias! 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 Vale, bien. Tengo que ir a donde está el del arma Que me está tocando a las nariz Voy a quitar el dinero a este de en medio Aquí está Vale, ya está O le ha dado a cuatro Tuvar el traje actual genera concentración continuamente Una vez usado tuvar el traje se va a generar algo en el tiempo Vale Anda, más peña Bienvenidos a la fiesta Tenéis que descalzaros en la entrada A no ser que no llevéis calcacines Si no los lleváis ya estáis tajando el comprar Bien, bien Otro fuera ¿Quién quiere rendirse? ¿Nadie? ¡Vete a esto! ¡Hostia! Ahora No lo está haciendo bien ¿Dónde está? Aquí Esto lo he contado en las narizas ¿A dónde está? Sí, Dios hereto Ahora Concentración llena Vale, vamos a curarnos Vale, me quedan estos Neto Bien, bien Otra misión Todo despejado Capitana Bueno, lleno de telarañas Más bien Y por fin Alguien ha informado De un bioteo Tus gente están de camino Buen trabajo Vale, va a tener fichas de base Si voy a buscar Si voy a buscar Todos los solares de Fisk Debería recalibrar Mi software de captografía Para hacerlo más preciso Podría hacerlo Mediante un posproceso De mapas en profundidad Con fotos de puntos populares Y ya sé por dónde empezar ¿Qué pasa? Buenas noticias He conseguido comerle la oreja Al comité de la beca Si la prueba ya suelta Como ahí andro Vamos a ver 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 Es una mierda Fotogol No he hecho muchas fotos Desde que dejé el bugle No había olvidado Cuanto me gusta Ah, lo dejó Tengo que estar atento Por si hay más que fotografía O sea, trabajo antes ahí En vez de después Vale Vale Pues aquí tengo una torre Que me voy a ir a hacer Un traje Seguro que puedo hacer algo más Por aquí Este traje Desbloquea Salta en el aire Y enreda Lo que esté en la vista Del traje clásico reparado Vale Traje no ir Los enemigos Ya no piden refuerzos Como te avistan Necesito una mochila Para él Trampa holográfica La tecnología experimentará Con trapas holográficas Que aturden a los atacantes A prueba de balas Las balas blindadas Las placas blindadas Hacen que el traje Resista temporalmente A las balas De todos los enemigos También está bastante interesante Machaca a tus enemigos Con andas de sonido Justicieras Causa estragos Cuando Con cuatro brazos articulados La acción de cristal Y hierro Bueno Uh Equipado Los microgiros Permiten más aceleración Y la transferencia De momento En tiempo real Derriba a los enemigos Me gusta más el otro Y este Sin poder detrás De su acción Contra las mochilas Para desbloquear este traje Pues voy a dejar este Poder de traje Se desbloquea Con el siguiente traje Ah, puedo ponerlo ya Ondas de sonido El de los cuatro brazos articulados Me voy a quedar con el de concentración Por ahora Y el traje Vale El traje entonces no tiene nada que ver Solo es visual ¿No? Por lo que veo Pues si solo es visual De los que tengo Pues ya creo que Así que lo más me mola por ahora Es este Modificador de traje Los ataques con artilugios Generan más concentración Produce el daño Cuerpo a cuerpo Recibido Eso estaría bien Aumenta el alcance Del escáner al real Para mostrar objetos Y enemigos cercanos Aumenta la experiencia Al derrotar enemigos Ah, no puedo Quito fechas de helito Este tampoco Este tampoco Vale, tengo estos tres Ah, no, solo tengo dos Tengo estos dos Ah, vale Puedo crear Puedo crear este Y este Vale Y puedo equiparme hasta tres Vale, vale Artilugios Vamos a ver por aquí Vale, y habilidades Tengo tres puntos disponibles Vale, una vez por combate Me parece bien Y ahora tengo un punto Que voy a poner El de poder desarmar Ah, es el señor Lee Hola Peter, soy Martin Lee Solo era para decirte Que necesitamos algo más de tiempo Para preparar la fiesta de May Imagino que la tarta Ha pillado un atasco Oh, claro Avísame cuando esté listo Y pasaré por allí Bien Hasta pronto Vale Tengo algo de tiempo Vamos a dar una vuelta Por la ciudad Vale Vamos a hacer esto Ahí Eh, hay una mochila cerca No se ha ido por la mochila Ahí está Y una vez que cogemos Esperen aquí Más cerca Vale Ahí Vale Spide a rastreador Jamás pude darle A este prototipo De rastreador El alcance suficiente Pero logré adaptar Mis trampas de red Con esta tecnología Lo que me pino de perlas Ah, vale Pues no es Nada Que me dé Pues vamos al delito O sea que Coño Ah, mierda Que he puesto la cámara Sin querer Joder Joder Por fin Una pelea Vamos Hola Señor Lee Tenemos la fiesta Preparada En cuanto estés listo Genial Voy para allá Joder Siempre me equivoco El botón Ya está Vale Una vez que te acostumbras A los botones Es fácil Te hay que acostumbrarse Bien Dos fichas de delito No nos llevamos tan mal Pero Para qué arriesgarse Lo vamos a dejar aquí Chicos Así que Eso es todo Hasta el siguiente vídeo Adiós